¿Cuates? Pues fíjate que cámaras y micrófonos de Oriquitos, como te comenté al principio del programa, estuvimos en el Teatro de la Ciudad. Con el profesor Armando García, así como también la presencia de Alejandro Ramos, director del Instituto de la Cultura y las Artes, aquí en este municipio de Cancún, Quintana Roo. Presentaron, amiguitos, lo que va a ser el coro infantil Zona Musical 15. ¿Quieren ver de qué se trató? ¡Chequen esto! ¡Corre video! Amiguitos, ¿cómo están? Nos encontramos con el profesor Armando García, de Zona Musical 15. Se suman más, amiguitos. Así es, el día de hoy tuvimos una junta con los padres de familia y los nuevos 45 integrantes para el coro infantil pop Zona Musical 15. Son unos 40 niños de los que resultaron audicionados y seleccionados de las 5 escuelas que participan en este proyecto. La idea es que el coro crezca, que se le dé continuidad al trabajo y con metas específicas más fuertes, como la grabación de un disco, por ejemplo. Si todavía hay algunos interesados en inscribir y participar en Zona Musical 15, deben de acudir a las instalaciones del Teatro de la Ciudad, en donde ensayamos cada lunes de 3 a 4 y media. El coro infantil Zona Musical 15, que es lo que significa ZM, que es zona musical, es un coro que queremos implantar en todas las primarias. Es un proyecto muy interesante porque rescata todo ese interés que tienen los niños por participar en proyectos corales, que es el canto, que es a través de la voz. Y que es un proyecto que tiene como finalidad consolidar en esta zona musical, consolidar precisamente el talento de muchos niños, consolidar la participación. Y por supuesto, es un proyecto que es totalmente gratuito y que, bueno, cuenta con el esfuerzo de profesionales del canto para efectos de poder enseñar a los niños, de poder darles los elementos para la vocalización y poder con estos integrar un coro que pueda participar y además ser un coro representativo de nuestra ciudad. Perfecto. Bueno, hay una convocatoria en diversas escuelas, en escuelas primarias, en donde los chicos se pueden integrar o pueden también asistir al Instituto de la Cultura y solicitar, pues participar en este esfuerzo de coro, en este esfuerzo artístico. Lo que hay que hacer es asistir, asistir a los talleres, asistir a los ensayos y con esto participar ya en la integración del coro. Ya en la pasada edición del coro participó en un festival municipal de coros con muy buenos resultados, con mucho éxito. Y bueno, ahora vamos por la segunda edición del proyecto Zona Musical 15. Muchas gracias Alejandro, tu mensaje para todos nuestros amiguitos, porque seguramente habrá niños que quieran cantar. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues que se integren, que se acerquen al Instituto de la Cultura y las Artes, en el local que está ubicado en la avenida Tulum. Con mucho gusto, ahí les daremos los informes necesarios. Y bueno, que todos aquellos amiguitos que tengan inquietudes, que tengan aspiraciones, que quieran ser pintores, que quieran ser cantantes, que quieran ser músicos, que se acerquen para tener la información y con mucho gusto aquí tendremos siempre las puertas abiertas. ¡Gracias!